Últimas peleas de Among Us parte 2, dos capítulos finales, capítulo 13 Te voy a mandar al futuro Tu no vuelvas jamás Y jamás Vuelvas A este mundo Una hora Qué es esto Qué es esto Parece que se escapó Lo acabo de atrapar Parece que se me escapó el poder equivocado Hay una hora Qué voy a hacer Y esto no será No se va a quedar así Esto es mi venganza Otra vez Suscríbete para parte 3 Esspérate para lo que se enfrenta